21 años aguantó a su esposo, quien constantemente la golpeaba. El abuso de violencia familiar fue en aumento, principalmente días atrás en que el presunto acusado de violencia familiar llegaba a su casa ebrio, lo que lo llevaba a golpear a su mujer. La afectada, de quien dijo llamarse María N., ya cansada de tanto maltrato, tarde, pero tomó la decisión de denunciar a su marido de nombre Francisco Cedillo Alvarado, de 55 años, ante el Ministerio Público, quien de inmediato pasó el caso a los juzgados de primera instancia, siendo el juez de primera instancia quien bajo la investigación 47-2013 ordenara la aprehensión del mal marido, logrando de inmediato la policía ministerial investigadora la captura de Francisco Cedillo, sujeto que hoy ya duerme entre cuatro paredes por el presunto delito de violencia familiar.